¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosicas de José En el que hablaremos, trataré, el último libro que ha pasado por mis manos Se trata de Poemas del primer mundo de Pepe Lu Fernández Que tuve la suerte de conocer a Pepe Lu gracias a un concierto en el que coincidimos de abortos de Satán en Cuenca Y es una persona peculiar, es una persona peculiar Es esa persona que tu lo ves así, da la sensación de persona muy introvertida Pero en cuanto está en el escenario es un poco torbellino Y empieza a vomitar sentimientos en el escenario Y es algo que si habéis visto a los abortos de Satán o ahora Lagarto Spock Que es el grupo en el que milita ahora mismo Habréis discernido esa visceralidad dentro de las letras Que muchas veces son historias de amor Pero de amor crudo, no de las historias de Exandra Bullock Unas historias de amor de verdad, real, de barrio Es brutalísimo, me ha encantado el libro He tardado mucho en leerlo porque No porque sea incómodo de leer, sino todo lo contrario Es súper cómodo Son poemas, hay poemas cortos Vale, a ver Vale, he abierto por una historia Como veis, hay algunos que son poemas cortos Hay otras historias, hay historias dentro del libro Hay... Realmente es cómodo de leer Y hay veces que pues a lo mejor te apetece No tienes por qué leerlo en orden tampoco Yo me lo he leído entero He leído todos los poemas Pero no hace falta leértelo en orden Tú puedes llegar y decir Me apetece leer algo de Pepe Lu Y coges, estás esperando a que se te caliente el café Y en esos dos minutos pues te lees un par de poemas Y es muy cómodo, es muy cómodo Y además ya lo he dicho también en las redes sociales y tal No es un libro que te abra la puerta a los sentimientos del autor Sino que te abre la puerta a tus propios sentimientos también Creo que son unos escritos que son muy fácilmente empatizables Vale Yo me he volcado y he visto Igual que él miraba a ese niño Que jugaba en los bosques de Galicia Pues yo también me he visto jugando De pequeño por ahí en los montes de por aquí De por cuenca Y esa inocencia Como se va perdiendo También habla de historias de amor Con la que amores y desamores Ya os digo Una visceralidad brutal Creo que Que además es un libro Que no se termina Como dije también Se llega al final pero no se termina Que puedes volver a seguir leyendo Varias veces después Y que despertará nuevos sentimientos en ti seguramente Dependiendo de tu estado de ánimo De tus vivencias nuevas, etc Así que lo recomiendo total y absolutamente Os dejaré abajo en la descripción La página de autor de Facebook De Pepe Lu Echarle un me gusta Y ya os digo Os recomiendo que lo pilléis Porque es Es Muy Es que Lo describiría Se podría describir como íntimo Pero es que no es íntimo tampoco Es muy general No sé Tenéis que echarle un vistazo Es Yo me he sentido muy identificado A lo mejor No lo he visto Quiero decir En muchos aspectos Muchos pasajes de este libro Seguro que Pepe Lu Quería expresar ciertos detalles Me enfocarlo de una forma Con la que yo Me he sentido identificado De forma distinta Pero Esa es la magia del arte Al fin y al cabo Que cada uno puede hacer La suya Puede hacer suyo ese arte Y Apropiárselo Y tenerlo Asociarlo a ciertas Vivencias propias ¿Verdad? Sentirse identificado Pues eso Con tus propias vivencias Con tu propia historia Y sucede Sucede así Con Con muchos De los poemas De este libro Pero no solo hay poemas También hay historias Como os digo Y historias bastante Cañeras A mi personalmente De hecho La parte que más me ha gustado Del libro Aunque ha habido poemas Que ya os digo Han sido como Si cogiese ahora mismo Un cuchillo Y me hiciese así En el corazón Y me lo abriese También hay historias Que me han encantado Y la parte que más me ha gustado Es la de ¿Cómo se llamaba? La de La historia central La de Obruxo ¿Cómo se llamaba? Ay No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre O secreto Do bruxo Esta es la historia A mitad del libro Tenéis esta historia Y además Este cabrón de Pepe Lu Pues me ha descubierto Que se leer en gallego Y se leer en catalán Sin ningún problema Siendo Un manchego Creo que además Pues eso Tiene Tiene poemas en catalán Tiene poemas En En gallego Tiene Tiene además Esa La historia del gallego Por lo menos Como Como lo veo yo Es Es un toque A la memoria A decir Oye Que No olvidemos el folclore No No dejemos atrás Nuestras raíces Que Que son muy bonitas Que tenemos Cualquiera En En este caso Por ejemplo Pues eso Habla del folclore gallego Pero Pero todos Todas las localidades Todas las zonas Tienen su propio folclore Y creo que es Que es una llamada Al decir Oye No olvidéis esto Que 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 nos Centramos en En libros de fantasía De mitología Por ejemplo Gente como yo Del señor de los anillos Del Del witcher De mitología Fantástica Inventada Cuando tenemos Una mitología De nuestras zonas Que Que está Pasando Se está olvidando Está pasando Desapercibida Generación Tras generación Y Y estaría bien Recuperarlas También Recuperar esa identidad ¿Verdad? Y Personalmente Me ha encantado Me ha encantado Esa historia Los secretos de bruxo Y sobre todo Porque Me he dado cuenta De que soy leer gallego Como les decía Creo que Muchas veces Se repudia algo Que no está En castellano Tenemos como Es un idioma Que no entiendo Y sin Pararnos Precisamente A mirar Todo lo contrario Que tiene más cosas Que nos unen Que las que nos separan Entonces No sé Yo os recomiendo Ya os digo Que le echéis un vistazo Me lo he pasado Genial Leyendo el libro Ha habido Algunas Algunas partes Que me he reído A carcajadas Otras que He dicho Joder Otras que han despertado Esa rabia Que tiene Pepe Lu Que Que es eso Que lo ves ahí Tan afable Normalmente Además También Lo conocí Por entrevistas Y cosas así En la hora de Bill Cosby En varios sitios Donde Me lo escuché Haciendo entrevistas Y es un Te das cuenta Enseguida Que es una persona Con la cabeza Muy bien amueblada Y se Se vuelca Se Todo eso Se vuelca En el libro No me he leído El primero El de Azulejo Así que hablaré Luego con él Para ver Si le quedan copias Para pillarle alguna Este ya os digo Este me ha parecido Sensacional Me ha gustado muchísimo Además Mezcla Mezcla Rimas Con Poesía Con prosa Con Es algo Atípico Por así decirlo Y Pero de estos De que Que no pasa Desapercibido Por lo menos En mi caso Yo creo que Cualquiera que lo lea Pues no pasará Desapercibido En fin Como os he dicho Os dejaré abajo En la descripción Un enlace A la página De autor De Facebook De Pepe Lu Donde podéis Seguirle Y estar al tanto De las novedades De este autor Eh Supongo que podréis Pillar el libro A través de ahí Están Diferentes librerías Pero vamos También se lo podéis Pillar a él Directamente Y Ya os digo Un libro Que Que os lo recomiendo Que es súper cómodo En resumidas cuentas Es súper cómodo De leer Que te abre Sentimientos Que a lo mejor No sé Ya os digo Que es una forma Muy directa Muy cruda De expresar Tus sentimientos Que es eso De fases que hemos vivido Todas De esas Adicciones Que nos crean Ciertas personas Por ejemplo Hay Es que no No quiero Hacer spoilers Entre comillas Porque Porque es eso Cada uno lo toma Lo puede tomar De una forma En la que En la que llame A sus propias experiencias Entonces Ya os digo Es sensacional Y Si habéis Prestado atención A letras de Abortos de Satán Lagarto Spock Está a punto De sacar el disco Ahora mismo Y supongo que irán Por los mismos derroteros Pero Yo os recomiendo Que le echéis un vistazo Por ejemplo A la canción De excusas De abortos Y Hay mucho Mucha de esa Visceralidad Emocional En este En este libro La música Ya os digo Pues a lo mejor Os gusta más Os gusta menos Pero Porque es muy Es muy dura Abortos de Satán Son una caña En directo Eran una caña en directo En plan de Bestialidad Brutalidad Agresividad Pero Pero con unas Letras Que eran En serio Súper Intimistas En fin No os doy más la chapa Muchísimas gracias A todos Por haber Visto este vídeo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias A Pepelu Por reganarnos Este Este pedazo Abrirnos Las puertas De De su alma De par en par A través De estos escritos Y nada Ponedme en los comentarios Si lo habéis leído ya Si conocéis a Pepelu Que os ha parecido Que os ha parecido el vídeo Y Os dejo Pues como siempre Con esta pantalla final Ya sabéis que suscribirse Es bien Que tenéis ahí Más redes sociales Aunque las he ido poniendo A lo largo del vídeo también Por si queréis Echarle un vistazo Ahí tenéis más vídeos Del Cascar por Cascar Que son los Los que hago Distintos De Del resto De los del resto Del canal Y nada Que nos vemos siempre Que vosotros queráis Por supuesto En cualquiera De los vídeos del canal Chao chao